Duro es el camino y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar Quiero ser la calma que se escurra en tu desvelo, ser el sueño aunque descansa la razón De tus anhelos simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas para darte el corazón No pretendo ser tu dueño Hay más quemándome, hay quemándome en el cuerpo Ay, de mi que esta maldita luna, bórreme mis callos de dolor No siempre todo sale cuando lo dejamos Nos amargamos con los blancos y no nos alegramos los triunfos Pero cuando te sientas cansado, no creas que estás